Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Hoy tengo la posibilidad de abrir la conversación. Me da mucho gusto hacerlo siempre con este par de talentosos hermanos, actores, productores, Sebastián y Emiliano Zurita para hablar. Qué bien, buena noticia de la nueva temporada de Cómo Sobrevivir Soltero. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. ¿Cómo va la vida? Muy bien. Muchas gracias por tenernos aquí. Me sorprende que hoy no estén vestidos igual. O sea... De hecho, va a cambiar. Hacen dos segundos porque teníamos exactamente la misma playera. Dijeron, sí, vamos a salir de playera, pero tú negra y yo blanca. Para contrastar. Exactamente. Ah, sí. De hecho, sí se la cambió. Estabas de blanco. Sí, es cierto. Te voy a balconear porque por eso te levantaste. Sí estabas de blanco. Es que es ridículo. No podemos estar haciendo esto cada vez que salimos con Javier. Yo pensé que era broma, pero sí te fuiste a cambiar. Es increíble. Sí, claro. Pues es que ya sabes uno que está aquí disfrutando la vida. Pero aparte, hicimos un barbecue el domingo, llegó a mi casa y traíamos la misma playera. Está increíble. Exactamente la misma playera. Tenemos problemas graves. No, son hermanos. Esa es la verdad de las cosas. Son sincronías que se dan entre los hermanos. Al contrario, se deben de sentir muy orgullosos de que eso pase porque habla también de la buena relación, de que están conectados en la misma frecuencia. Y esto entre hermanos talentosos que se dedican a lo mismo, creo que es algo que se celebra, Sebastián Emiliano. Esta unidad, ¿no? Sí, la verdad estamos bien contentos para nosotros, como decías ahorita tú, el regresar con una segunda temporada de una serie que creamos, que nació la idea juntos, que ha sido como, pues ahora sí que la semilla de nuestra productora y que ahora simplemente no fue un garbanzo a la libra, tiene una continuidad y ahora también terminamos de filmar una tres. Entonces estamos muy, muy contentos. ¿Una tercera temporada? Sí. Ah, qué bien. Hombre, bueno. Sí, la verdad estamos felices y bueno, estamos todavía en primer lugar de Prime Video, entonces contentos con la aceptación y esperamos que la gente se divierta mucho con la temporada dos. Oigan, ¿qué elemento creen que tuvo esta serie para lograr el gusto del público? Que ahora estamos hablando ya no nada más de una segunda, sino de tercera temporada. ¿En qué se centraron? ¿Cuál creen que sea el elemento realmente que funcionó en esta serie? Pues yo creo hacer todo y plantear todo desde un lado muy honesto y un lado que toda la gente se podía identificar con alguna parte de la historia, ¿no? Desde la primera temporada tenemos un enfoque hacia este ensamble que cada uno del grupo de amigos tiene un punto de vista distinto hacia las relaciones, la soltería, básicamente sobrevivir a tus treintas hoy en día y no tener la vida resuelta. Y creo que desde tener un writer's room que era mitad hombres, mitad mujeres, que las conversaciones y los temas que se tocaban son muy de hoy y eso es justo lo que se ve en la pantalla. Hace que la gente se siente identificado con la manera que hablan los personajes, los temas y es muy universal dentro de todo. Ahí estuvo cinco minutos de ser un documental, ¿no, Sebastián? Sobre tu vida. Y sigue sucediendo. Me acuerdo mucho de una entrevista que tuve contigo con respecto a Eficine y cosas así. Sí, sí. Y justamente el tema de mi personaje en la temporada dos es tratar de hacer una película y buscar Eficine y que no le den. Y entonces dice, bueno, no puedo tomar la película, entonces voy a hacer una obra de teatro como nos pasó a nosotros. Entonces, sí, hay muchas cosas que están hiladas a lo que vivimos como actores y también a nuestros fallidos intentos en el romance. Bueno, pues, luego estaba yo tratando de recordar, híjole, es que de repente a mí me tarda mucho en subir a Hualtinaco, sobre todo en las mañanas. Pero esta serie tan famosa, tan famosa, que hablaba de nada, de absolutamente nada, pero en realidad hablaba de todo. Ahorita me voy a acordar, ¿no? Estuvo de muchos años en Estados Unidos. Pero esto suele suceder y funciona y a la gente le gusta, ¿no? Le gusta ver historias con las cuales se pueden sentir identificados, identificadas, ¿no? Que no plantean ningún tema trascendental o que va a cambiar la agenda nacional, pero que los entretienen, ¿no? Que los hace pensar en que ellos no son los únicos que sienten, piensan, ven la vida de cierta manera, ¿no? Y esto es un poco lo que pasa con cómo sobrevivir soltero. Sí, creo que desde un inicio queríamos hacer, como bien dices, cosas muy cotidianas de día a día, problemas que todos hemos tenido, pero sí llevarlas al extremo, ¿no? Por ejemplo, en esta segunda temporada hay un personaje que se llama Fish que tiene un susto, que piensa que va a tener un hijo con su novia y como al final no pasa, se va al extremo y decide ser totalmente célibe el resto de su vida y de ahí se generan cosas muy chistosas y muy dramáticas al mismo tiempo, pero creo que es algo que todos hemos vivido, pero verlo en estos extremos, en unos personajes que no eres tú, es muy divertido. Que no eres tú, pero sí, ¿no, Sebastián? ¿O cómo? Sí, o sea, creo que de alguna manera todos, no importa las edades, que tengas cuando veas la serie, hay algún momento que te ha definido y que hemos pasado, entonces la idea de poderlo, yo la manera en que lo consigo es como cuando cuentas una historia con tus amigos y tus amigos siempre van a exagerar la historia para que sea más chistosa, ¿no? Aunque no haya pasado de tal manera y eso es lo que hacemos con la serie, mantenemos ese tipo de temas y también hablamos de temas que en vez de alejarnos de temas que podrían ser cancelados, etcétera, etcétera, los ponemos ahí y ponemos diferentes perspectivas y no queremos realmente, o sea, alejarnos de lo que la sociedad y lo que estamos criticando hoy en día, ¿no? Creo que si hacemos eso, entonces demeritamos el servicio que tenemos que prestar de alguna manera, poniendo esos temas reales, pero al mismo tiempo entreteniéndolos en la manera en que es realmente pues muy irónico y de humor negro y con mucho de nuestra comedia, ¿sabes? Sí, Seinfeld se llama esta serie. Seinfeld. Bueno, ojalá seamos como Seinfeld, ¿eh? Porque una venta de, ¿qué? ¿Un billón de dólares? No, hombre, ojalá. No, esa serie es única, yo creo, es única, es extraordinaria. Además, yo creo que también mucho tuvo que ver la época en la que se presentó Seinfeld, ¿no? Eso también tiene mucho que ver la época en la que las cosas se hacen. Oye, Sebastián, ¿y esto no te, el que se trate sobre tu vida no te estereotipa un poco? O sea, ¿no te está costando más trabajo relacionarte con...? ¿Seres humanos? Con los seres humanos, ya deja los seres humanos, las mujeres, ¿no? ¿No te coloca como el incasable, el eterno soltero? Es que fíjate que creo que es muy interesante porque son diferentes etapas de mi vida, ¿no? O sea, si tú ves la serie, realmente es un tipo muy romántico que sigue creyendo en el amor, pero que de repente se pierden estas ideas de la soltería, ¿no? Y lo que queríamos enfocar en la temporada 2 es esta soltería irresponsable donde te preocupas tanto por ti que se te olvida que para estar en pareja también puedes lastimar a otra persona, ¿no? Sí. Tú estás en este tipo de cosas. Entonces, sí es una misión en el Writer's Room a veces contar las historias y que te crean que esas cosas sucedieron o que hay ciertos temas que cuestan trabajo, pero también hay que hablar de la parte humana, de cada uno, ¿no? Es los sentimientos, el enamoramiento, este tipo de ideas. Y creo que al final de cuentas pues todos estamos buscando una felicidad, el tipo de felicidad que tenemos que encontrar en la vida, no sé cuál sea. Y esa es un poco la misión de la serie, ¿sabes? Así es. Oye, ¿cómo está su padre? Muy bien, muy bien. De hecho, hace poquito vino también al screening de la serie y digo, los que ya han visto la segunda temporada tiene un cameo ahí que es muy divertido. Pero muy bien, digo, ya por fin está en un poquito de vacaciones y justo por eso lo sentamos forzosamente a ver la segunda temporada. Y estamos muy felices que le gustó mucho y que su actuación especial es algo que mucha gente ha hablado de eso. Sí, 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 por eso les preguntaba. Gran idea esta del cameo. ¿De quién fue? ¿Cómo surgió? Pues siempre teníamos una idea de traerlo de regreso para la temporada 2, pero no sabíamos cómo. Y cuando se planteó este rollo de que hubiera como un némesis de la actuación de mi personaje, dijimos, pues, estaría muy chistoso para mi papá. Y fue como al final un... Nadie creía, o sea, cuando lo platicamos como que... Me acuerdo que se lo platicamos a Tita Lombardo, la productora. Y me decía, no es cierto, no lo van a traer. ¿Cómo le van a faltar al respeto? Y yo, sí. De entrada no es una falta de respeto, ¿no? Y cuando hicimos justamente esas escenas, era muy chistoso porque, pues, imagínate, ¿no? Estábamos, o sea, lo estoy ninguneando y el... No me toques. Sí, sí, sí. Y yo decía, híjole, es que después cuando llegue a la casa, o sea, ahorita estoy cantando, pero cuando llegue a la casa me va a ir fatal, ¿sabes? Pero creo que es de esos momentos de que se prestan en la serie donde Edgar Vivar, todos los que van entrando, se burlan de ellos mismos. Y es muy divertido y fresco ver eso, que no siempre tienen que estar en este deporte de... Así es. O de mano y tal, ¿sabes? Es bien divertido la serie. Pues muy bien. Se me acaba el tiempo, desafortunadamente. Pero lo importante es invitar a la gente, antojar a la gente a que le entre a la segunda de Cómo sobrevivir soltero. Yo los abrazo con cariño. Cuídense mucho. Y no salgan de compras juntos, por favor. Nos vemos. Nos vemos. Cuídense mucho. De verdad, en serio. Y felicidades por el éxito de Cómo sobrevivir soltero. Ahí está esta opción mexicana, original, que vale mucho la pena. Ahí está Sebastián y Emiliano Zurita. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx